Tía me perdona Y aquel tía me perdona No me dudé mi cariño Aquí te estoy esperando Me faltaba por la noche Y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraban el camino Caminaba por la noche Y andaba muy perdido Me faltaban que tus ojos me mostraban el camino Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Tía me perdona Y aquel tía me perdona Y aquel tía me perdona Y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos